¡Música! Queremos dar las gracias a todos los que han hecho posible que llegue este momento. A la Universidad CEU Cardenal Herrera, por habernos dado la oportunidad de cumplir nuestro sueño. A todos y cada uno de los profesores, que con su vocación y dedicación nos han guiado en este camino. Gracias a nuestros familiares, en especial a vosotros, papás y abuelitos, que habéis estado apoyándonos en todos los momentos de debilidad y celebrando nuestras alegrías, ya que sin vosotros esto no hubiera sido posible. ¡Música! Pensad que el camino que vais a recorrer es largo y no exento de dificultades, pero os garantizo, como os he dicho al principio, muy, muy gratificante. Esta profesión no debéis perder nunca la fe, el amor y la esperanza, así como la amistad, la sinceridad y, sobre todo, sobre todo, la humildad. Os doy un fuerte abrazo y muchas felicidades. ¡Enhorabuena a todos! Hemos logrado lo que tanto tiempo llevábamos anhelando, por lo que nos levantábamos cada día afrontando las adversidades, pero es indiscutible la vocación que tenemos y la pasión que tenemos cada uno de nosotros por esta profesión. Y hemos de estar siempre a la altura, respetar a la persona, no hacer discriminaciones, ser generosos y seguir formándonos para poder ofrecer siempre lo mejor de nosotros mismos. ¡Congratulations! ¡Parabéns! ¡Enhorabuena compañeros! ¡Somos médicos! ¡Somos médicos!